Comenzamos. Comenzamos. Inés Amor en Gestión Cultural, de la cual me honro en ser titular. Hoy tengo el honor de presentar a nuestra conferencista, amiga querida y destacada académica de la UNAM, la doctora Diana Magaloni. Ella nos hablará sobre el Códice Florentino y su relación con un evento clave para la conquista de México-Tenochtitlan, la epidemia de viruela que asoló a nuestro territorio entre 1520 y 1521. Diría el autor de Florentino, Fray Bernadino de Sagún. Estas gentes no tenían letras ni caracteres algunos, no sabían leer ni escribir. Comunicabanse por imágenes y pinturas y todas antigüayas suyas y libros que tenían de ellas. Estaban pintados con figuras e imágenes. Aquí la doctora Magaloni abordará la ilustración de esa catástrofe epidemiológica, como la que nos azota hoy, por artistas argentinas, indígenas del 16, con sus imágenes de los estragos y posible mitigación. Un argumento que bien viene a traer a colación al compaginar las fronteras de la medicina, como hará la ley en su quinta edición, al tiempo que una ojeada al México de hace 500 años del Congreso, curado por el doctor Federico Rabarrete, que abrió hoy el MOAC y la cátedra Inés Amor. La autora de la conferencia Pintando contra la muerte los colores de artistas del Códice Florentino es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Yale, maestra en Historia del Arte por la UNAM y licenciada en Conservación de Lina. Actualmente directora del programa del Departamento de Arte de América Antigua y del Centro de Conservación en Los Ángeles del Museo de Arte del Condado de esa ciudad. Asimismo fue directora del Museo Nacional de Antropología de 2009 al 2013, así como investigadora y profesora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Algunas de sus publicaciones incluyen Colores del Nuevo Mundo, Materiales, Artistas y la Creación del Códice Florentino de 2014 y Albores de la Conquista. Con esta última ganó el premio Antonio García Cuba. Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Diana querida, adelante. Es un honor contar con tu presencia en esta ocasión. Muchas gracias Graciela. Voy a compartir pantalla. Mucho gusto, estoy encantada de estar con todos ustedes. Es para mí un honor poder hablar en este importante festival. Y bueno, les voy a contar, a platicar algo muy, muy, muy importante para nosotros mexicanos, verdaderamente. Este es el Códice Florentino. Así se ve su portada original. Se escribió entre 1575 y 1577. Son 12 tomos, son 12 libros. Lo increíble de este monumento que representa realmente un espejo en el donde todos nos podemos mirar como mexicanos. Y yo creo que también todos nos podríamos mirar como americanos, porque es la fusión del mundo indígena con las distintas invasiones europeas a este mundo indígena que resulta en este nuevo mundo del cual somos todos parte. El Códice Florentino fue hecho por Bernardino de Zagún y por un grupo importante de intelectuales que hablaban náhuatl. Y así se ve. Son tres textos interconectados, náhuatl, español y el texto visual. Son, como les dije, 12 volúmenes con 2.000 folios y cada folio tiene dos páginas, entonces son 4.000 páginas escritas a mano en una columna en náhuatl y su traducción que es corta y es a veces una paráfrasis, un resumen al español. El importante texto está en náhuatl y el importante texto importantísimo son las 2.686 pinturas coloreadas a tintes, de las cuales hoy, en las cuales hoy me voy a enfocar. Esto es importantísimo. Zagún dice que esta historia se realizó para que todo mundo conociera el quilate, ¿no? El valor de esta gente mexicana, sobre la cual descendió la maldición de Jeremías. ¿Qué significa esto? Es lo que voy a hablarles en este momento. El primer colegio de educación superior en toda la América es el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, fundado por los franciscanos en 1536. Esta es una visión de cómo se ve ahora, pero Tlatelolco fue la ciudad que no era México-Tenochtitlán, sobrevivió un poco más al ataque de Cortés y ahí, como vivía ahí muchísima gente indígena, ahí se hizo, realmente fue como la capital de la República de Indios. Y esta escuela era para entrenar a los indígenas en las siete artes liberales. Los libros que se pintaron y se hicieron entre 1575 y 177 fueron el libro 1 de los dioses, el 2 de las ceremonias, que es el calendario anual de las veintenas, 18 ceremonias de 20 días. El origen de los dioses, que es la mitología de cómo inicia el mundo. El calendario adivinatorio, que le llamaban entonces Tonalpohuali, la cuenta de los días. Los presagios, la retórica y filosofía moral, que es un libro muy, muy importante, son los Huehuetlatoli. Es la sabiduría de los antiguos, de los viejos, de la sabiduría acumulada a través de generaciones que poseen los mayores. El libro de la cosmología o de la nueva cosmología, porque se trata de entender qué sucedió con la llegada de los europeos y cómo se vuelve a entender el cosmos para relatar la historia. Los reyes y los señores, que es verdaderamente un libro histórico que mira el pasado y cuáles son como las casas reinantes del centro de México. El libro de los mercaderes y artesanos, que como ven aquí, están practicando nuevas artesanías y nuevos artes en la Nueva España. Y el libro de los oficios, o sea, los arquitectos, los canteros, los lapidarios, pero también los médicos. Y tiene una sección importantísima sobre el conocimiento del cuerpo. El libro de la historia natural de la Nueva España, que es el más grande y el que tiene más pinturas. Y el libro de la conquista de México, que no es enciclopédico, es el único texto histórico con la visión indígena del centro de México, de los mexicas y tlatelolcas, acerca de la invasión y conquista. Según da los nombres a todos los colaboradores, los llama gramáticos, y menciona a Antonio Valeriano, Alonso Bejerano, Martín Jacobita, Pedro de San Buenaventura, todos, todos ellos expertos en latín, náhuatl y español. También describe a quien pasó a limpio en la letra de todos los, de cada uno de los textos, pero no menciona a quien realizó las más de dos mil pinturas. ¿Por qué esto? ¿Por qué deja fuera a los artistas? Pues resulta que en este tiempo del 1570, los 1560, 70, Sagún pensaba como pensaban la mayoría de la gente en Europa, con excepción del renacimiento italiano en ese momento, que estaba liberando a la pintura de ser solamente un arte mecánico y no racional. Es decir, la pintura era para él no un arte racional y no había por qué sospechar de que estas pinturas que parecen con su estilo, con su estilo renacentista, con su estilo europeizante, no había cómo sospechar de ellas como unas imágenes como habían sido en el pasado, como Graciela dijo, que ellos solamente escribían con pinturas y se consideraban peligrosas. Entonces, el cambio de estilo es importante en ese momento. Sagún no tiene por qué sospechar de que estas pinturas contengan conocimiento que él en ese momento llamaría herético, ¿no? Y entonces ni siquiera tiene por qué mencionar a los pintores que además sabemos que hicieron su trabajo voluntariamente. En cambio, para los nahuas que hicieron esta gran obra, para todos ellos, la pintura es conocimiento, como sabemos a través de nuestros grandes, grandes maestros también de la UNAM, Alfredo López Osteen, Miguel León Portilla, el intlilintlapali, que se traduce como la tinta negra, la tinta roja, ¿no? Intlili es negro, tlapali es rojo, pero como también se puede decir color colorado o colorear, también en nahuatl, tlapali son todos los colores. Entonces, en realidad, ¿qué está describiendo esto? Sino las figuras, el perímetro negro con todo lo que ilumina las superficies pictóricas. Eso es el conocimiento. Estas pinturas son lo que forma el conocimiento, tenga el estilo que tenga. Entonces, lo que yo me dediqué a hacer es tratar de averiguar, como no estaban sus nombres, cuántos artistas posibles había en el Códice Florentino. Tuve la oportunidad de ver el original, de estudiarlo durante seis meses, hice una base de datos y fui poniendo las características específicas de cada uno. Si contrastan una imagen con la otra, pueden ver que una tiene la nariz que le surge desde la frente, en cambio los otros tienen completamente otra manera de hacer los ojos y las narices, el tamaño también de sus figuras. Eso se sistematiza y resulta en que hay 20 pintores repartidos de esta manera en cada uno de los libros. Cuando uno hace que esta base de datos pueda ser reflejada en esta tabla estadística. Y como ven, es súper difícil de entender, porque yo imaginaba, por ejemplo, que el libro uno iba a tener un pintor en el recto, en todos los rectos, y que iba a pintar otro en todos los reversos. Pero aquí se ve que todo mundo sabe exactamente qué está haciendo. Hay, sin embargo, como se pueden fijar en esta tabla, cuatro grandes maestros que son responsables más o menos de proyectos importantes de cada uno de los libros. El más importante de ellos es el maestro de ambas tradiciones, así lo nombré, porque, por ejemplo, este es un nuevo sol. Está basado en el libro que se llama La Crónica de Nuremberg, que sabemos que estuvo en la biblioteca de Tlatelolco. Si se comparan, los soles son exactamente iguales. Es el primer sol nuevo hispano. Y en cambio, Cuauhtémoc está dibujado con su nombre, es el águila que desciende, en su trono como es, con todas las convenciones prehispánicas, a pesar de que tenga un poco de volumen en esta imagen, él maneja ambas tradiciones. Aquí, por ejemplo, se ve perfectamente cómo se convirtió el antiguo sol de la plástica mexica, que tiene su rostro central, que tiene los rayos de esta forma, siempre son ocho. Cómo se transforma en este otro sol nuevo hispano, que además está todavía en todas nuestras pinturas amates, en todas las cerámicas. Seguramente alguno de ustedes lo tendrá colgado en su casa. Ese sol nació en el Códice Florentino entre 1575 y 1577. Por ejemplo, en el libro del origen de los dioses, en el Códice Florentino está Tezcatlipoca, que es ya un hombre, que parece un romano. En su posición, su capa, tiene todas las convenciones del siglo XVI, que está enfrentando a Quetzalcóatl, que tiene las convenciones prehispánicas de un dios prehispánico, pero que ha sido de todas formas modificado, si lo contrastamos con Mitlante Kutli Quetzalcóatl del Códice Borgia. Entonces, él maneja ambas tradiciones y de alguna manera refleja con esas tradiciones dos tiempos, dos momentos. Tenemos el maestro de las narices largas, que tiene que inventar una nueva narrativa visual, los oficios y el cuerpo. Y entonces dirige un libro que, por ejemplo, nos comunica la evolución de la medicina. Aquí dicen, y aquí se ve este paisaje con estos tonos verdes increíbles, todas las plantas medicinales, los animales que también sirven para hacer medicina. También está diciendo que cuando hay un enfermo mayor, por más de cuatro días, ese enfermo le van a hacer eutanasia. ¿Por qué? Porque son nómadas y no pueden cargar con un enfermo durante todo ese recorrido. Sin embargo, esa es la base de la medicina, el conocer las plantas medicinales en el territorio. Eso evoluciona con distintas imágenes hasta llegar al tlamatini o los tlamatinines, que son los sabios. Se describen como realmente una tea o como un carbón en sentido que alumbra la noche, como esa luz que alumbra el conocimiento de todos. Y aquí vemos a un médico que está entrevistando a su paciente, le está dando una medicina. Vemos otros implementos y está en un espacio novohispano, con arcos novohispanos, como un gran señor que conserva las tradiciones indígenas, su conocimiento donde están sentados, pero que son ya los seres de este nuevo tiempo. Esa es la visión que ellos tienen de sí mismos. También nos comunican que a la par de los médicos había mujeres que sabían de medicina, que no solamente atienden el parto, sino que realmente atienden a los enfermos, van a sus casas y son a la par de ellos. Después tenemos el maestro de los tonos de piel compleja, que tiene que pintar un libro muy complicado, que es el libro del tonal Pohuali. Y entonces tiene que hacer pinturas que no le parezcan a los ojos de Sahagún o de ningún europeo heréticas y está pintando el sacrificio humano. Entonces él hace un estilo absolutamente renacentista, como que para que lo que exprese no sea censurado por la Inquisición. Y como parte de este gran libro, llegan a 1576. Sabemos que fueron pintados en orden por cómo se van dando las imágenes y están dedicados a pintar el libro más rico en imágenes del Códice Florentino. Miren el detalle de este logo, por ejemplo. Hay un paisaje renacentista atrás que está usando esta teoría de la perspectiva que surge del Renacimiento con las montañas azules hasta atrás. Y comparen esto con esta imagen de estos peces fantásticos y mágicos, que es el pez mariposa y el pez jaguar, que están en un océano, que es el océano del origen del mundo, es las aguas primigenias, con estos círculos concéntricos que siempre las han pintado así en los códices. Son las aguas preciosas. Entonces están otra vez manejando ambas tradiciones con un detalle increíble. Y manejan conceptos renacentistas como esto que se llama el diseño, como pueden ver en este pecorí, que tiene realmente la pluma con la tinta negra, hace un dibujo que genera volumen, que genera la sutileza de los pelos fuertes. También tiene toda esta parte de que es el diseño que sale del marco. Estos son conceptos renacentistas muy, muy importantes, muy de vanguardia, que dice que estos pintores estaban enterados de lo que los pintores renacentistas estaban haciendo y habían adaptado su intlili, intlapali, lo habían ampliado, pero no había dejado de tener el significado profundo de conservar el conocimiento. Y cuando están en esto, sucede que Zagún, que está traduciendo sus columnas en español, Zagún escribe esto que realmente puede erizar los cabellos. Dice que en el año de 1576 están muriendo de 20, de 30, de 40, de 50, que esta pestilencia como las otras están matando a todo el mundo. En realidad, en 1576, este mundo norohispano indígena se quiebra con la pestilencia. Solo mueren indígenas y el 90% de las poblaciones del centro de México perecen. Aquí está el cocolistli de 1520, que es el sarampión, vean esas pústulas, ahí es la primera. Después hay una brutal en 1545, que no está ilustrada en el florentino. Y está el hueico colistli, que es el de 1576, que tiene completamente distintos, no son las pústulas de la viruela, no son las infecciones que trajeron los europeos, como está investigando actualmente Alberto Díaz en la Universidad de Stanford, sino que es una enfermedad que llega por hambrunas, que llega cuando los sistemas sociales están resquebrajados. Ya había llegado el hueico colistli en el pasado y ahora vuelve a atacar al centro de México, pero es una enfermedad que ataca a los indígenas. Aquí está lo que sucede, este es el Códice Obán, le sangra las narices y hay otros escritos donde mueren de tos. Se cree médicamente que es una fiebre reumática, que es un virus que nunca, nunca se ha podido identificar, pero lo cierto es que mueren y mueren y mueren y mueren. Y entonces, el Códice Florentino, en otra parte del libro 11, donde se están pintando todas estas plantas que curan, deja de tener dolor. Claro, se colapsan los sistemas sociales, se colapsa la posibilidad de adquirirlos, la posibilidad de hacerlos. Y cuando están hablando de las piedras preciosas y de las plantas importantes en los rituales de los dioses, los pintores siguen pintando los colores con su escritura jeroglífica. El Quetzalist. Está la pluma de Quetzal y la obsidiana. Quiere decir que esa piedra brilla iridicente como una pluma de Quetzal y tiene el brillo del pulido de la obsidiana, el Gilosuchit. Flor importantísima en los rituales, de gran poder. ¿De qué color es? Ahí hay una catarina que tiene puntos negros. Es exactamente como esta flor es, con sus estambres rojos y sus puntos en la punta del estambre negros. Esta turquesa que es del color del tomate. Este ámbar que tiene la transparencia del agua y el color del fuego. Y entonces la investigación fue de qué se tratan estos colores que son tan importantes para esta gente que en este momento está dando su vida por continuar pintando. Se encierran en el colegio para poder terminar los 12 volúmenes del Códice y seguir pintando. Entonces así están. Hay una parte de los colores que son completamente translúcidos, como si fueran vitrales. Hay otra parte que son pigmentos con mucho poder cubriendo. Y mi tarea fue investigar qué son los pigmentos y cómo se hacen para poder empezar a entender también quiénes son estos 20 pintores que dieron su vida para hacerlos. Y aquí está el Nochesli o la cochinilla, el azul fino o el matlali, el zacatlascali amarillo, hay otros, la tinta para escribir. Y gracias a la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Mociografía de Lina y a Arturo León y Lilia Félix, pudimos hacer estas, pudimos intentar hacer y reproducir los colores. Hoy en día ese intento, que fue esto para poder analizar el Códice, ese intento ya se logró estabilizar. Y es Tatiana Falcón, otra gran universitaria, quien ha podido hacerlo. Pero sin embargo, aquí están las muestras que nosotros preparamos. Por ejemplo, ese palo de Campeche tuvo que estar en maceración durante tres años para que dé esa tinta. No, todo toma tiempo, todo toma un proceso. Esta piedra de índigo que llega de otras regiones que no son del centro de México, toma muchísimo tiempo. El zacatlascali también crece en algunas regiones, es una planta parásita, no todo el tiempo está ahí. Y para producirlo hay que producirlo con determinadas formas y ya se puede mantener seco. Pero sin embargo, lo que aprendimos de esto es que es evidente que se colapsa el sistema y que quienes pueden colectar estas plantas y que quienes pueden producir estos pigmentos, aunque se estén produciendo en el escritorium de Tlatelolco, se dejan de producir y guardan los pigmentos para pintar solamente las imágenes que son significativas y que representan sinceramente el pasado mexica y no el presente en Nuevo Hispano, ya que se terminan. En la biblioteca me dice a Laurenciana, gracias al doctor Piero Baglioni y a Brüger que nos prestó este instrumental, pudimos analizar los colores de dos maneras para poder analizar los pigmentos minerales y los pigmentos de flores y pudimos empezar a hacer esta recolección de datos importantísimos. Entonces, casi todos los rojos son hechos con cochinilla. Si se modifica un poco su pH, se hacen naranjas hacia el ácido y se hacen marrones o morados hacia lo básico. Estos dos, por ejemplo, es cochinilla. Cochinilla en distintos estados del pH. Lo importante era estabilizar el pH en ese momento porque la cochinilla cambia si uno le respira. Y la otra cosa importantísima que nos dimos cuenta con estos análisis es que hay rojos orgánicos, es decir, que salen de las flores o de los insectos y hay otros rojos que pertenecen a los minerales que surgen de la tierra y lo mismo con los amarillos y los cafés. En el libro 1 y 2, estas flores se refieren a los dioses. No se pintan los dioses, sino que cada uno de esos dioses que vive en este mundo luminoso, en este mundo solar, se pintan con flores ya en el siglo XVI. Y en los ritos es esta flor que se ofrece. Y en el mismo libro 11 vemos que los pigmentos se sacan de lugares que son las entrañas de la tierra o debajo del lago que en la cosmovisión prehispánica son el inframundo. Como vemos en esta gran obra del Museo de Antropología, en esta cerámica mixteca, está el inframundo acuático, telúrico y oscuro, donde todo ocurre antes de la creación. Es el mundo de la potencialidad. Surge el árbol cósmico y empieza el día y la noche. Y entonces surge el otro mundo caliente y esa es la creación. La confluencia de estas fuerzas del mundo telúrico y el mundo solar en la superficie de la tierra, o Tlantipac. Entonces, si así se representa la creación, lo que pueden estar haciendo los 20 pintores con sus cuatro maestros, que yo creo que también son pintores, es que están recreando este proceso que se hizo en el inicio del mundo por los dioses y que cada vez que se funda una ciudad se hace, que se erige un axis munde donde las fuerzas comunicantes pueden influir en la historia humana. Y esa es la creación. Al pintar con colores, como el nochesli aquí, miren por ejemplo, las pieles de este granero, que es exactamente este granero generoso de antes de la conquista. Y este conejo, que podría haber sido pintado con ese mismo nochesli, pero que en cambio es pintado con manganeso, con trazas de fierro y con trazas de cinabrio, que es exactamente el pigmento con el que se tratan los huesos de los antepasados y que significa lo telúrico, este mundo de la luna. Entonces, esta imagen de la luna no es solamente el conejo en la luna, sino es el conejo con toda la energía que le corresponde al conejo. Están haciendo una presencia, no una representación. Todos estos colores de verde y azul maya que pintan lo precioso, en realidad están pintando lo precioso porque tienen una arcilla de debajo de la tierra más un colorante orgánico que está fijado en esa arcilla y se crea un pigmento que puede tener ambas energías. Aquí está otra vez contra el fondo de todos los astros que podrían haber sido azul marino porque lo tienen, pero no, lo pintan con el té de Xotli en Náhuatl o lo que llamamos azul maya porque la paligorsquita viene de Yucatán y lo encontraron los mayas. Esto es súper interesante en el arte adivinatorio. Estos puntos que corresponden evidentemente a los días, es el día 13 casa o 10 ochos y pactli, que es este cocodrilo o uno perro, se pintan así, con cochinilla y es este color muy específico del tiempo. El único que tiene un pigmento que corresponde a un pigmento europeo es el día 2 con eco y es el día en el cual nacieron los borrachos en el México prehispánico, esta borrachera que se convirtió para los frailes en otra de las pestes porque empezaron a matar a gente y a deshacer comunidades. Esto pertenece a la era novohispana, no a la era prehispánica. En la era prehispánica la bebida estaba muchísimo más sancionada, se tomaba en fiestas específicas y uno no podía ir a una pulquería que se convierte en un negocio novohispano, pero también en una catástrofe social. Entonces, evidentemente, el tiempo de ese momento es un tiempo novohispano, no es un tiempo prehispánico el que influye en este 2 con eco. Y aquí está el contraste de ambos pigmentos para que todos puedan ver. Uno tiene poder cubriente, otro es transparente. Y por último, el libro tan importante de la retórica y filosofía moral, los huevos etlatoli, imitan los grabados en la Biblia. Y se imitan específicamente en blanco y negro, ahí no porque se haya acabado los colores. Las imágenes de la conquista nos dibujan siempre a Tendile, que vio a los españoles, fue el enviado de Moctezuma, que apunta a ellos, que está siempre relacionado o trepado en este árbol. Es un árbol que se encuentra en la Biblia, que es el árbol en el que sube jeseo a ver a Cristo. Entonces, Tendile está trayendo en su iconografía a la Biblia, pero también es el árbol cósmico que siempre hemos visto, porque siempre está ese árbol unido a una montaña, como lo pueden ver en ambas imágenes. Y ese concepto de altépetl, montaña de agua, ese es el concepto de la creación, de la fundación de este mundo, donde el cielo y la tierra convergen en el axis mundi y influyen en el destino humano sobre la superficie de la tierra. Entonces, si las imágenes de la conquista en estos dos documentos coloniales vuelven a traer las imágenes mesoamericanas en general de la fundación de tiempos y ciudades, quiere decir que esta teoría es real. Que como en esta placa Olmeca del mil al ochocientos antes de Cristo, la montaña, el árbol cósmico y el cielo puesto en las aguas primigenias donde están flotando y los ocho cuadrantes del tiempo, eso vuelve a suceder en nuestro escudo donde la cueva y la piedra son este altépetl y el árbol cósmico mexica es el nopal y el sol es el águila. Igualito que en esta imagen de la conquista donde vemos a Malinche en conversaciones con Tendile que es quien envió Moctezuma y al ejército de Cortés por primeramente él sentado introduciendo la escritura en Mesoamérica. Vemos también el árbol el árbol que está relacionado con el centro de la imagen que es el árbol cósmico. vemos todo lo nuevo que viene en esta nueva era vemos que entre lo nuevo que viene en esta nueva era es el arco iris y el arco iris que en la Biblia simboliza este pacto esta gran alianza entre Dios y los hombres lo retoman los intelectuales y pintores para decir este nuevo mundo al que pertenecemos tiene esta nueva alianza de que nunca más se van a acabar las eras porque había habido cinco eras antes México vivía en el quinto sol este que sería el sexto sol es el sol ya náhuatl cristiano es el sol de que el final del mundo vendrá con el milenio de Cristo en el apocalipsis pero es un sol que ya va a dejar de tener estos ciclos y el tiempo europeo y el tiempo indígena emergen en el arco iris y como vemos los pigmentos son exactamente eso el rojo mineral que es un fierro y yeso que podría haber sido cochinilla no tiene esa parte telúrica después está esta parte luminosa que son los pigmentos de luz de sol que es el amarillo que es el sacatlasticali o el xochipali después vemos que el rojo mineral europeo está ahí los dos colores de lo precioso maya azul maya y verde y nuevamente el milenio eso quiere decir que simbólicamente el arco iris hace que los pintores que están dando su vida por esto puedan haber creado el intlili intlapali de la nueva era y que nos hayan legado este libro y dado sus vidas para que nosotros nos reflejemos en él y sepamos que no que esta narrativa de la conquista de que los indígenas fueron absolutamente subyogados es una narrativa del occidente no es una narrativa propia de los nahuas y que tenemos que empezar a respetar esa narrativa para tener un conocimiento más profundo de quienes somos y de quienes son nuestros ancestros aquí están los pintores de la nueva era de los cuales podríamos decir que somos parte de nosotros muchísimas gracias por su atención aquí están los autorretratos de todos estos 20 pintores nada más les pongo alguno y vean cada uno tiene un rostro particular fue su manera de decir esto les dejamos somos nosotros como el códice florentino este fue un gran esfuerzo colectivo me ayudaron muchísimas gentes nunca hubiera podido hacer ese análisis sin la universidad de florencia sin la universidad nacional autónoma de méxico y sin todos los que cooperaron conmigo en la escuela de conservación muchísimas gracias aquí estoy viendo y leyendo las preguntas del público ¿existe en nuestro país algún facsímil de este códice que se pueda consultar? claro que sí existe el facsímil más importante fue hecho por el archivo general de la nación en 1979 se hicieron se hizo una edición limitada pero este el instituto de investigaciones estéticas tiene el facsímil y algunas otras partes de la UNAM también las tienen y hay otro facsímil nuevo que se tomaron fotografías del facsímil este y también se puede encontrar en librerías de viejo dice como conservadora ¿tú crees viable que los gobiernos extranjeros accedan a prestar los códices mexicanos para la conmemoración? mira como conservadora no te puedo decir pero sí sí sé lo siguiente que que yo ahora estoy trabajando para el museo de LA County Museum of Art y que para la conmemoración nos pidieron obra que nuestra ley de 1972 hace que todo el patrimonio prehispánico sea protegido como que pertenece no al gobierno a la nación por lo tanto no se puede ni vender ni comprar eso quiere decir que toda obra que esté en el extranjero el gobierno está obligado a confiscar pero han hecho una 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 modificación a la ley de 1972 que posibilita el tránsito temporal de obras que están en el extranjero y nosotros sí vamos a prestar o sea vamos a prestar todo lo que nos pidieron son obras prehispánicas y espero que sigan muchos con esto nuevo con este nuevo objeto transitorio creo que sería más bien un momento de hablar de una nueva manera de concebir el patrimonio de México en el extranjero porque la misma ley nos podría ayudar a tener esos objetos en el extranjero como nuestros pero y darles a los museos extranjeros una custodia entonces es una gran oportunidad perdón qué hermosura ya todos los tintos eran prehispánicos todos los tintes son prehispánicos hay un grupo en en Italia que está estudiando todos los códices y sí todos estos colores de flores son prehispánicos en la UNAM es Tatiana Falcón quien ha podido recrear esos tintes y vamos vamos a seguir investigando el lo específico del códice es que no hay otra manera en este momento para la comunidad intelectual indígena de no hay no hay cómo crear una pirámide no hay cómo crear un ¿no? un replanteamiento de que esta es una nueva era la única oportunidad que tienen es una obra así de ambiciosa como una enciclopedia y entonces se pinta todo lo que existe todo todo lo que existe y se pinta como como para que sea el 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 coice florentino una obra que sea al mismo tiempo un libro histórico y una obra en el sentido del inclilintlapali que funda un nuevo mundo con pigmentos minerales y pigmentos de flores los códices casi ninguno tiene minerales los tonalpohuali porque es cómo influye el sol en en la historia entonces se tiene que pintar con esas flores este es el único que es una enciclopedia que es a la vez histórica pero a la vez es la es una pirámide pues es 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 otra vez construir un axis mundo la uy hay un un comentario muy gran la reforma obliga a que tengamos evidenciamos con estudios científicos los beneficios de la herboraria y las técnicas lo cual está muy largo este comentario perdón ¿tengo tiempo de leerlo? sí Diana tenemos tiempo ok la reforma es teofagia mariana la reforma a la ley general de salud de México está obligado a que los médicos tradicionales y parteras tengan cédula cosa tonta pues no hay forma sí es difícil que un médico tradicional tenga acceso a cursos en las universidades yo creo que tienes toda la razón eso es una tradición que tiene milenios y es una tradición importantísima o sea yo que ahora vivo en Estados Unidos realmente por ejemplo la herboraria china con los médicos chinos que siguen estudiando lo que por milenios nos curan enfermedades que los médicos actuales no pueden curar y están ya aceptados en los seguros médicos ¿no? eso es algo que tendría que yo estoy absolutamente de acuerdo que se tendría tendría que meter o sea eso es parte de poder recobrar esta 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 visión de un México donde lo indígena tiene otro valor que no es solamente un discurso que tiene realmente el valor de haber creado el mundo en el que vivimos estoy de acuerdo Roxana Bautista que hermoso trabajo yo quisiera preguntar ¿cómo se tomaron las muestras de pigmentos? ah mira no se tomaron ninguna muestra son todos métodos no invasivos entonces son no se tomó una sola muestra de pigmentos es difracto no fluorescencia rayos X y otro método por por perdón infrarrojo y son métodos que simplemente son microscópicos y es un rayito que pega el pigmento y genera esto pero por eso tuvimos que hacer todos estos estos elementos de referencia para que pudiéramos saber qué es porque si no tienes una pintura de referencia no puedes referenciar cuáles son tus curvas entonces fue así que se hizo ¿qué opinas de la política de restitución? no sé no sé bien qué es esa política de restitución perdón Andrés Emilia Raji han trabajado con miembros de los pueblos originarios para conocer su opinión sobre la elaboración de pigmentos sí en realidad Patiana Falcón que es quien pudo rehacer esto lo ha hecho y Lilia Félix trabajó durante 30 años con tintoreras de los saltos de Veracruz y fue gracias a Lilia y su trabajo con estas comunidades originarias que pudimos hacer las muestras para hacer este análisis comparativo todo proviene de ahí que Mariana piensa que yo pienso que filosóficamente hay un significado no explorado del náhuatl por supuesto o sea es súper importante hay toda una visión ¿no? en el lenguaje todo un mundo en el lenguaje náhuatl pero yo creo que sí se ha estudiado muchísimo que tenemos grandes náhuatlatos y que tenemos muchísimos documentos que eso es lo que hacen justamente los náhuatlatos en el Códice Florentino sí hay que hacer que hay que hay que seguir entretejiendo el náhuatl y las imágenes y la traducción al español porque imagínense haber creado esta obra trilingüe en realidad porque en el libro uno y dos los dioses son ilustrados con flores mira el mundo flor estas flores que crecen con la energía solar es este mundo del sol que influye en los destinos humanos entonces el problema del libro uno es que están los dioses están todos pintados al principio y después cuando explican qué hace cada uno ya no hay lugar para volverlos a pintar porque está súper limitado el espacio entonces en realidad su energía está su presencia física está en la primera hoja donde están los dioses hay varios y después su presencia espiritual está a través de flores y esa fue para mí una clave esos dioses se pintan en distintos momentos en distintos libros en distintas acciones y en realidad su presencia está en todos lados pero enciclopédicamente pues nada más están en el libro uno y dos sobre la política de restitución devolver las piezas a su propietario histórico original la política restitución de devolver las piezas a su restitución o sea creo que es un es un problema que hay que analizarse con muchísimo detenimiento y creo que podemos entrar en conversaciones y que podríamos comenzar a pensar en ello creo que 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 tendría que que tendríamos que pensar realmente seriamente en cómo se hace esto por ejemplo hay una cosa que se llama NACPRA en los Estados Unidos donde donde hay una manera de restituir a las comunidades todo un proceso donde ellos aplican y hay dinero para ello y hay una serie de reglamentos y se se funda en estos reglamentos y en este dinero federal esa podría ser una manera de pensar en las restituciones a los niños a estas temáticas y sería fantástico escribir un libro sobre esto para niños estoy de acuerdo no sé no sé para niños pero este a lo mejor pueden o sea estas conferencias están en YouTube y yo creo que pues se pueden se pueden poner busca las he dado para distintos distintos ámbitos y siempre trato de que sean para todo público cuando tendremos la traducción del Códice Florentino uy sería fantástico sería realmente el Getty Research Institute está trabajando estamos trabajando soy parte fundadora de este proyecto para hacer un Códice Florentino digital y ahora se está traduciendo al español Federico Navarrete y Berenice Alcántara están traduciendo al español el libro 12 sabemos que la UNAM está trabajando en un proyecto de traducción del Náhuatl con muchísimos de sus investigadores y que este es un proyecto que ha tenido muchos muchos años y que esperemos que salga la traducción del Náhuatl al español del Códice Florentino ¿por qué esa traducción? alguna hipótesis de por qué no fue traducida fíjate que yo creo que el Códice Florentino empieza ya si al final imagínense si en 1576 sucede esto y están en medio de escritura tuvieron que empezar a priorizar cosas si se ve que hay una supervisión de Sagún que deja porque en el español se ve lo que le interesa y lo que no le interesa se dejó se dejó solo el Náhuatl no está la traducción creo que es un problema de tiempo y de y de seleccionar qué quiere acabar Sagún la verdad es que el libro Cuerpo Humano Ideología de Alfredo López Osteen es un increíble acercamiento a esa parte no traducida porque él la traduce que es Maripaz Carrillo que no se regresen a México las piezas mientras no se garantice que se mantendrían como en el extranjero bueno ya se acabó el tiempo yo creo que sí se pueden conservar bien aquí pero que es que no es un problema de posesión es un problema de que todos podamos realmente estudiarlas observarlas y tenerlas como parte de lo que cuidamos como 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 patrimonio con ese respeto bueno muchísimas gracias por todas sus preguntas esto de la restitución es algo muy inquietante para una una mesa que vamos a tener en el congreso sobre museos bueno hay quien dice que el Tlaloc se tenía que devolver se lo trajeron totalmente con engaños y dispuestos dispuestos a lo prestó la comunidad porque lo iban a devolver pero no fue así entonces algo que hay que analizar con mucho cuidado hay que ver a la luz de las políticas museales de la legislación podemos pensar por ejemplo el que Juan Lee que haría lo dejas lo dejas vacío positivamente pero bueno te felicito muchísimo pero si creen ustedes que esto se acabó no se acabó porque va a haber un replicatorio a la una treinta por el canal de youtube de la carta de Inés Amor con Federico Navarrete que nos estaba platicando ahorita Diana lo que está haciendo que me dejó azorada con Yasmina Aguilar a la una treinta por este mismo canal y desde luego sigue la programación de la red entonces Diana muchísimas gracias fue un placer que trabajo hiciste Amanda nos vemos al ratito tú tendrás la conducción de ese replicatorio no sé si quieras añadir algo pues muchísimas gracias Graciela para nosotros es un honor haber participado también en la colaboración del congreso de la organización del congreso y escuchar a Diana en esta conferencia extraordinaria que nos muestra sin duda la profundidad de los estudios en historia del arte lo que pueden decirnos no nada más sobre el pasado sino sobre el presente gracias ok nos vemos por aquí gracias Amanda gracias al equipo de la LED gracias Lucía Meliá que entonces nos